Venga, vienen los nuestros Bueno, y sácalos guapos, eh No, estoy grabando Aunque sea que la máquina de fotos estoy grabando Vamos chicos Ahí está mi niño ¡Vamos! 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 Ahí vienen nuestros chicos ¡Eh! 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 ¡Pa' la cámara! ¡Saludad a la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludad a la cámara! ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Aplausos! ¡Claroabuelos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡ dobrze! ¡Esp правильно ¡Sí! ¡Sí! Ahora acaban de salir de hacerse la foto. Siguiente equipo. Hipartil Cruz Deportivo Cine A. Hipartil Cruz Deportivo Cine A. Hipartil Cruz Deportivo Cine A. El Águila de León, Torezo Moreno, Puma de Araya, Tony Floríctor Anjil, Oscar Lotzano, Osete Iceman, El León Burraco, César Astiapardi, El Palmer, Sergio Marínez Sosa, Alex Muñoz Quisper, Adrián, Ortena, Barranco, Jaume, Perillo, Perillo, Marc, Rando, Martínez, Paolo Palolo, Ray Mertes, Raúl Silva, Salinas y David Zamora Vargas. Entrenador, Tommy Sánchez Moreno, Luis Martínez Rojano y... alguien más que va por ahí. ¡Gracias! 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 Sí, poco aplauden hoy, están un poco... Hacemos una ola, eh, hacemos una ola, desde aquí hasta allí, vale, una ola. Uno, dos, tres, ya. Ahí están dormidos. Ha salido un poquillo mal. Una ola. Venga. Uno, dos, tres, ya. Oh, qué sos, madre mía. A ver, los padres, que os enseñen los padres. Uno, dos, tres, ya. Oh. Repetimos. Uno, dos, tres, ya. Oh, qué bien. Uno, dos, tres, ya. Vamos a ver. Gracias.